Por primera vez, la Unión Andina sea sede del torneo nacional SELEC-12, en la cual van a participar seis seleccionados que vienen de San Luis, Formosa, Misiones, Jujuy, Paraguay y obviamente la Unión Andina. Muy bien. Díganos, ¿cómo se va a llevar a cabo este torneo? Este torneo se va a realizar en un predio de los Telo Raios Club, que es uno de los mejores predios que tenemos en la actualidad. Lo destaco porque el trabajo que ha hecho la Comisión Directiva para montar esa instalación y ese campo deportivo es muy bueno. Es el sacrificio que están haciendo. Y obviamente también contamos con el acompañamiento de todo lo que es la infraestructura de Catamarca Raivi, que lo ha puesto a disposición para que se realicen entrenamientos y por entrada el calor de los distintos equipos. Así que ambos clubes están siendo como epicentro de este torneo. ¿Qué categorías van a jugar este torneo? La categoría que se juega es los juganiles M17, de toda la categoría, y van a participar 180 jugadores, ya que cada delegación debe traer un máximo de 30 chicos en el total de esta. ¿Catamarca de qué forma va a ser representada? El Catamarca va a ser representada por la Unión Andina. O sea, la Unión Andina abarca lo que es Catamarca y La Rioja, es tan así que el seleccionado andino incluye a jugadores de Catamarca y de La Rioja. Entonces, la representación de Catamarca está puesta en la Unión Andina. El Catamarca está puesta en la Unión Andina. El Catamarca está puesta en la Unión Andina. El Catamarca está puesta en la Unión Andina.